En un operativo conjunto de la SIJIN, el Ejército y la Fiscalía, fue capturado en Valledupar el exregistrador del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, Luis Hernando Jiménez Gamarra, señalado de tráfico de migrantes y falsificación de documento público. El operativo fue coordinado desde Bogotá y, de acuerdo con la investigación, Jiménez Gamarra habría aprovechado su cargo como registrador para legalizar a extranjeros con cédulas falsas, tramitando los documentos para que figuraran como colombianos. Según las autoridades, el exregistrador de San Juan del Cesar hizo pasar a ciudadanos sirios como si fueran nacidos en La Guajira. Junto a Gamarra fueron detenidos un hombre y una mujer de nacionalidad venezolana. Al parecer, las presuntas irregularidades fueron detectadas en la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde figuraban extranjeros requeridos por la justicia como colombianos. El exfuncionario fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, URI, de Valledupar, mientras que las dos personas de origen venezolano quedaron a disposición de migración Colombia.